Amigos del Mañanero, estamos en la oficina de La Gran Soberana, y desde hoy voy a lamber mi amiga. Fefita La Grande, un aplauso. Muchas gracias, un amable, un cariño. Bienvenido a mi humilde hogar, sea usted y todos su elenco de trabajo bienvenido. ¿Por qué no me trajeron a Boli? Por Dios. ¿Para ver el agua en estos homeranos por acá? Ay, sí. ¿Usted sabe que vuelve loco con usted? A veces como que medio se pasa, pero a mí me gusta eso. ¿Con qué? ¿Con qué se pasa, Boli? No, es una cosita, él le escapa. Él le escapa, sí, pero Boli, le dijimos, vamos a pan de Fefita La Grande, y se puso loco. Dijo, no, no, pues mándame un saludo a Fefita. Qué bueno, un saludo para él. Un beso. Maestra, yo quiero empezar hablando con usted sobre esta pandemia. Si bien es cierto que ha afectado, conchale, todo el arte. No todo el arte, sino toda la sociedad. El arte, el trabajo que hacemos nosotros. La clase artística. Ha sido muy golpeada y todavía no se ha recuperado. Fuimos los primeros en pararnos y vamos a ser los últimos en trabajar. Bueno, como te digo, tú me hablas de la pandemia, aquí tranquila en mi casa. No estamos ejerciendo lo que sabemos hacer, lo que Dios nos dio para vivir y no estamos recibiendo el alimento del artista, que es el aplauso del público, los escenario, el quítate y ponte y ven. El día a día, principalmente, yo me refiero al músico típico. Ok. El día a día del músico típico es que todavía hay una fiesta, que hay que prepararse, que qué sé yo qué, que los músicos que por allí, y esa es la faena de nosotros. Ok. Andar de madrugada, dormir de día, o trabajar de noche. Y de verdad, a mí no me hace tanta falta. Ahora, no es que estamos bien porque no somos locos y tampoco va a decir que estamos y que desde el fin hay poco porque todo el mundo lo sabe. Ok. Eso no hay que contestarlo a nadie. Ok. Que los artistas estamos mal porque no estamos trabajando. Exacto. ¿Y con qué es que nosotros ganamos dinero? Con el trabajo. Pero de verdad, de verdad, de corazón, yo quiero ganar mi dinero para vivir. Pero a mí, más falta me hace, porque se dan los aplausos a mi público, a mi gente. Compartir con la gente. Compartir con la gente. Porque esa es mi vida durante cincuenta y seis años. Cincuenta y seis. Óyeme, ese es mi gimnasio, ese tomo. Yo ni siquiera gimnasio. Yo nunca he ido a la puerta de gimnasio. Ese es su ejercicio. Ese es mi ejercicio. Mi movimiento, mis cosas, que la gente me boseque, que me digan lo que sea. No sé ni cómo va a salir ahora al escenario porque tengo una gordura que no la aguanto. Y tengo mucha panza. Así que mucho cuidado si me bosean, la vieja tiene panza. Dolo, miren, ya estamos en una fase de que vamos a abrir. Ya tienen que abrir el país. Oye, yo no sé cómo, yo no sé cómo es que aquí no me han hecho un desastre. Ya me imagino que usted tiene ya, verdad, gente llamando. Fefita, mire. Sí, me están llamando y espero que la gente tiene temor de hacer, por ejemplo, los contratos, ¿verdad? Oja, ajá. Porque dicen, bueno, si yo hago una fiesta para, vamos a poner, estamos en marzo, ¿verdad? Sí, marzo. Para abril o para mayo. Y va y hay un paso una, una vaina. Sí. Y le dan patrato. Ahí me quedé sin pinche y sin flauta. Sí, sí, sí. Y tú sabes cómo es el típico, el típico hace un contrato y le dan su porciento y cosa. Y uno que lo gasta, que lo saca el seguro, el vehículo, porque ya está allí, vamos a trabajar. Lo bueno sería no desesperarse, vamos a esperar ya que abre todo. Yo no estoy desesperada, yo estoy aquí con papá Dios. ¿Usted se vacunó, Fefita? Ay, sí. Hay gente que dice que está dando fiebre la vacuna. Da fiebre la vacuna. Si no, yo no sé, tengo que esperar mi fase para darme cuenta. No, porque tú todavía no estás ni seca de eso. No, no lo creas, ¿no? Bueno. No, qué pasa. Bueno. ¿Cómo fue el proceso? A mí no me hizo nada. A usted también. Pero, es lo que te digo, todos los organismos no son iguales. Ok. Tú tienes una forma de tu cuerpo, de tu cosa, de lo que sea. De recibir medicamentos. Exactamente. Hay gente que no puede tomar alguna patina porque le da alergia. Ajá, exacto. Raquiña, decime nosotros. Raquiña, sí. Nosotros los campesinos, orgullosamente, mi amor. Sí, sí. A mí no me hizo nada. A usted no le hizo nada. Estaban relajando ya cuando me vacunaron. Dijeron, esa vacuna no sabe a qué cuerpo fue que se fue. Esa vacuna no sabe a qué cuerpo fue que se metió. No, pero realmente, yo invito, vuelvo y repito, no sé si todos los organismos, porque hay gente que... Yo hubo uno que dijo que le dio dolor de cabeza, le dio fiebre que yo qué, pero... A usted no le hizo nada. Pero yo, la pregunta mía es... Ajá. Fiebre da... Entonces, ¿a dónde se...? En el 2019, no, en el 2020. Ajá. ¿Qué se hizo la tos? Que uno tose. Es verdad, que tú uno tose. Tú estás desnuda. Es verdad. Te da gripe. Es verdad. Te da fiebre. Te da, popularmente, diarrea, como se dice. Claro. Eso se dice. Y nada de eso es COVID. Y eso es de la gente. Es verdad. Entonces, yo no entiendo cómo es que ahora a mí se puede desnudar. Para mí se metían esas... Bueno, yo quiero preguntar, ¿a dónde se metían esas enfermedades? Porque eso lo da la gente. Ahora usted desnuda. Ay, no, espérate, espérate. Y entonces, ¿y qué uno va a hacer con eso? Perfecto. ¿Y la macarilla? ¿Cómo usted se lleva con la macarilla? ¿Cómo usted se lleva? Bueno, la macarilla y yo somos enemigos. Primero, yo no salgo de mi casa. Ok. Yo soy, aparte de que soy una persona muy hogareña, no me gusta... A mí no me molesta en la calle, cuando la gente me llama, aquí hay una foto... A mí no me molesta. Ok. Lo que pasa es que yo trato de evitar el tumulto de la gente, porque no es un secreto para nadie. Me fuiste a salir a la calle y... Un escándalo. No, no, no. Es un tapón, una vaina, un esto... Cumbia, pepita, ahí hay una foto y... A mí eso no me molesta, pero yo trato de evitar el sacoteón. Eh... Qué bueno que usted menciona que usted paraliza... Aparte, aparte que yo como artista me manejo de una forma... Un poquito... Por ejemplo, yo voy para los escenarios. Ok. A mí... Nadie... 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 Que no sea mi manager, mi seguridad, mi chofer... A mí nadie me ve... Antes de yo subir al escenario. Ajá. Nadie. O sea que usted no tiene esa parafernal, de toda esa gente... No, 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 no. No, no, no. Yo ahora, como yo salgo... Que está la fila de gente esperándome. Ok. Para la foto muy bien. Ven, ven, qué sé yo qué, qué por allí. Y ese cabrón yo siempre lo tengo donde quiera. Pero antes yo salía del escenario... Es muy difícil. O sea que usted no anda, por ejemplo, como estos urbanos. Que estos urbanos andan con... 50 tigres en una yipeta, 50 tigres en otra yipeta. Y suben toditos juntos para la tarima y eso. ¿A usted no le gusta ese aparataje? No, no, no. No, no, no. A todos los artistas nos gusta el aparataje. Ok. Pero yo no, 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 no. Nunca he tenido esa... Sí, vienen los dos. Hay muchas partes que una sola seguridad no puede. Ok. Porque, por ejemplo, como yo voy a un concierto, hay demasiada gente. Ahora en la fiesta, uno termina, se tira la foto con la gente que están ahí, va, 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 va. Y dice, ya no vamos. Hay un sitio para no sacarme. Exacto. Y todo bien. Pero no es que no me gusta el aparataje. A todos los artistas nos gusta eso. Le gusta eso. Sí. Lo que pasa es que yo casi no hago eso. Así es la seguridad. ¿Tú sabes cómo es? Eso es un desfleque con uno sale a los escenarios que ya tú sabes cómo es. Y también hacen su trabajo. Se estila, se estila. Claro. Y es justo que lo hagan. Porque imagínate. Te fíjate, hábleme de los memes. ¿A usted le molestan los memes? Jejeje. Yo creo que semanal salen los memes suyos. No, todos los días. ¿A usted lo molesta? No hay un día que yo abra mi teléfono que no haya una vaina. Yo dije, pero señores, pero ¿y será que tiene miedo? Ve ese nombre. Me pido. Porque ellos en algo. Pero hasta ahí salió uno. Ellos salió uno hace mucho. Como que la gente se lo estaba olvidando. Ajá. Y dijeron, para que no se lo he olvidado a la gente, dejamos mandarlo otra vez. Ok. Si tú sabes que eso se riega de una vez. Sí, no, de una vez, de una vez. No voy a decir el nombre del... De la página que lo sé yo. No, no, no. Del producto. Ok. Porque no vale la pena. Sí. Hay un tipo fumándose. Hay una cajetilla de cigarrillo y un tipo prendiendo cigarrillo y fumándose. Y dice abajo, por cada cajetilla de cigarrillo que tú te fumas, Dios te quita un año a ti, pero es para darse la fecita. Es para que no me muera nunca. Explícame esto. Y ayer... ¡Oh! Salió uno, sí. Ese no lo había visto nunca. Mi vida por ahí se pasaba. ¿Qué fue? Lo que dice, no. Por ahí lo dice. ¿A usted le da risa? ¿A usted le molesta? No me molesta para nada. Me lo disfruto. Me lo gusto. Me lo... Me pusieron y dije, ¡Estamos locos! Que se filtre un video, que se filtre a las grandes. Yo voy a decir, no así que dice. Ajá. Yo no voy a decir nada. Sí, pero usted lo va a cambiar. Sí. Estamos locos que se filtre un video, que se filtre a las grandes, y Adán haciendo el amor. ¿De Adán? Y Adán... No, porque le busquen a Eva. No, pero usted... Bueno, yo no voy a hablar la verdad. Ajá. A mí los memes me fascinen. Ajá. Ya que yo no veo que sale uno, ya yo estoy triste. Usted está bueno. Usted lo mandó a usted. Hágame el meme, hágame el meme. No. ¿Qué pasa? Nunca en mi vida yo he hecho eso. Ok. Perfita, hábleme de su novio. De sus parejas. Bien, bien. Estamos bien. También la gente le hizo mucho meme con su pareja. Sí, sí. Él no vivía aquí. La gente cree que no vivía aquí. Nosotros nunca hemos vivido juntos después de... O sea que ustedes son novios así como los adolescentes. No, no, no. Él vive en emoción. Tenemos una relación bonita. Por cierto, hoy está aquí. Ok. Pero... Es un hombre que trabaja. Ok. De su familia, su hija es un señor. Cuando yo lo conocí tenía cuatro años divorciado. Ok, ok. Y... Que se yo, nunca estamos ahí. Pero estamos bien. Una relación bonita. Claro. ¿Usted es celosa? Si quiero, sí. Ok. ¿Cómo explícame el concepto? ¿Cómo se quiere? No, porque si tú no quieres nada, creo que el diámetro no te va a dar. Ah, ok. Bueno, pero a él usted lo será entonces, ¿verdad? ¿Eh? A él usted lo será su novio de ahora. Claro que sí. Bueno, él tampoco no va... No va... No va... Motivo para esas cosas. Es igual que yo. Porque imagínate... Yo tengo mi trabajo y yo como tengo una pareja... Tiene que saber lo que yo soy y lo que doy, para dónde voy, para... Y tiene que conocer su carrera, sabe que hay muchos hombres para donde... Exacto, yo soy así, así, así. Después que tú cierres esa puerta de mi cuarto para esto, haz lo que tu mardita gana te dejo Pero de ahí para afuera suelta, porque yo soy del público. Ok. Pepita es la más grande artista de República Dominicana ahora mismo. Bueno, sí. Para usted, dígame. Bueno, no soy yo la más indicada para decirlo, pero... No, para usted, una opinión. Pero, pero, en mi opinión, con el respeto que se merece cada músico típico de República Dominicana, realmente no somos locos. La mamá. Yo soy la más famosa, pero comparto mi fama con todos mis compañeros. Y de esta nueva generación, así, ¿qué otras mujeres usted ve que puedan tener como que esa entereza para el típico? Como que puedan dar cajetazos en el típico. Se le puede acercar a Fofita. ¿Cuál se puede acercar? No, no, todas hacen su trabajo bien. Todas. A usted le gusta el trabajo del pueblo. Claro, claro. Sobre todo, hacen su trabajo muy bien hecho. A su estilo cada quien. Aunque Fofita tiene su estilo propio. Cada quien hace su trabajo. Lo hacen bien. A mí me gusta. Y, sobre todo, no me cansaría nunca de dar las gracias a Papá Dios y a todos mis compañeros. Porque me tienen un respeto y, de verdad, para todos los músicos típicos, todos los de República Dominicana. Yo soy algo que es como un conconcito aparte. Ok, eso es como que bueno. Cuando llegó Fofita, ya las cosas son diferentes. La cosa cambió ya. Ya cambió. Puede estar, pueden haber 20 músicos típicos ahí, pero llegó Fofita, ya. Fofita, hábleme de algo que se hizo viral en estos días sobre, bueno, hace ya varios meses, sobre una pensión. Y también la gente ahí habló mucho sobre si usted necesitaba o no necesitaba una pensión del Estado. ¿Qué fue lo que pasó realmente ahí? Bueno, ahí pasó algo que quizás se filtró algo que a alguien no le gustara. Ok. Y yo no, yo soy una persona muy profesional en mi trabajo. Ok. Yo no ando contestándole a fulanito de tal que dijo que Fofita es esto. No, no, no. Que digan. No, no, no. Mi profesionalismo no me ha permitido. ¿Usted responde con su trabajo? No, no, no. Yo no, yo nada, a nadie le respondo absolutamente nada de lo que habla. Pero sí, en esa yo respondí y realmente hice algo que no tenía que haberlo hecho. Porque yo no tengo por qué pedir perdón porque yo sugiera que yo soy merecedora de una pensión del gobierno. Yo tengo 77 años de edad y tengo 56 años de labor profesional. Trabajando con mi acordeón en más de medio mundo. Y yo lo que hago es trabajar. Yo soy una persona que toda mi vida he trabajado, trabajado, trabajado. Yo desde que, desde que yo soy Fofita la Grande yo lo que hago es trabajar. Y representar al país. Y donde quiera que voy tengo el orgullo de decir que represento mi país orgullosamente y también represento a la mujer. Porque eso es la solicitud. Entonces, yo dije, en un momento quizás, digo yo, de desesperación por no estar trabajando, por los pocos ingresos. Porque a papá Dios gracias, yo soy una persona muy famosa. Y la familia fortuna no es barata. ¿Cómo fortuna yo no tengo? Claro, yo vivo. Te vives bien. Yo vivo. No estoy pasando hambre. No se salió. Como dijeron que yo estaba pasando hambre. No. Jamás. No, 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 no. Ahora, que estamos mal porque no estamos trabajando por los sueños. No estamos mal el país entero. Somos todos los haitistas. Todos estamos en el mismo caballo. Es cierto. Es muy cierto. Entonces, yo como que medio me desesperé y yo tengo muchísimos defectos. Quizás el primero es, me gusta la cosa bien hecha. Ok. No me gusta hablar mentira. Y yo sí, cuando yo pedí disculpas, pero después yo le contesté a la persona que habló. Ok. Una persona que habló, yo no voy a decir lo que dijo en la red, pero ya tocó dos teclas que para mí son totalmente intocables. Primero, mi madre muerta. Ok. Y segundo, mis hijos. Yo, conmigo pueden barrer el patio entero lo que le doy la gala, pero ya me tocaron a mis hijos. Hay problemas. Ahí se sale todo de control. Me sale todo de control. Entonces, una persona escribió, dijo una palabra muy fea que no me voy a decir. Ok. Y dijo, esta vieja, la palabra que dijo, después que se ha hecho rica con los cuantos del pueblo, ahora está pidiendo pensión. Entonces, la pregunta mía es que yo me he hecho rica con los cuantos del pueblo. Entonces, yo vendo huevo en un equinaje. O yo vendo naranja, o yuco o plátano en un equinaje. No, es verdad. No. Creo que yo hago trabajar. Es trabajar, es cierto. Representar a mi país donde quiera que voy. No es cierto. Hacer un trabajo por mi dinero, claro está. Dimitir mi público. He mantenido un público durante tantos años. Con fefita, 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 fefita. Y cuando ustedes se van a cansar de fefita. Dile a la gente lo que dice, nunca. Bueno, la gente. Mira, primero yo no sé lo que va a hacer la gente cuando yo me voy. Pero algún día será. Que no va a ser ahora. Pero un día será. Algún día será. Entonces, yo no entiendo como que la gente, como que no. Como la. Realmente. Para hablarte la palabra coita y bien. República Dominicana. Para mí. No está preparado para que fefita se muera. Porque yo no entiendo como que. Y fefita. ¿Está preparada para ese momento? No, claro que sí. Porque no es ahora. Porque yo no me muero a lo loco. No, porque mucha gente se muere a lo loco. O sea, usted no ha planificado su baile. No, no, no. A mí que no me vengan a hablar. A lo claro. No, no, no. Que no me vengan a hablar. Que yo me llamo muriendo de que un viernes pasaba. No, no, no. ¿Para que se me llamo muriendo? O sea, quitarle un. No. Es que ya te ha puesto la risa. O sea. Ella dirá por Virgen Santilla. No, no. No, no. Pero claro. Porque me van a hablar tú. Diz que una gente de que morirse un 25 de diciembre. Dime. No, proceso. Un 24 de diciembre. Pero explícame esto. No, un 31, año nuevo. Oye, año nuevo. No. Un día de la madre. No, no. Hay que planificarse para morir. No, no, no. Papá Dios. Dame caso. Dame que yo estoy relajando. Mire, Fefa, yo quiero entrar a un tema que no sé si pueda ser pinoso, pero yo pregunto y usted responde, ¿cómo está Fefa en el cariño? Tengo tanto cariño de la gente que yo digo, que a veces me pongo a pensar, si tú estas bendiciones me cambian, pero es para que cuestiones que yo no entiendo. Yo me refiero al cariño amoroso, esto es bien, nos estamos queriendo a él, con su respeto tanto a él como yo a él, porque yo he tenido mucha pareja y la gente lo sabe, pero yo soy una mujer que respeto, yo nunca he sido mujer de dos hombres, nunca, yo siempre he sido mujer de un solo hombre. No critico a ninguna mujer, es como la religión, yo no critico a tu religión, yo soy católica, yo no soy católica, me voy a morir católica, pero tampoco critico que tú seas de esto, porque para mí, yo no sé si hay más Dios, yo creo que hay un solo Dios, yo no sabía que había dos. Yo creo que hay uno, yo creo que un solo, no critico a la mujer que le es infiel a su marido, tampoco veo la necesidad, tú no la quieres, pues déjalo y convéntete con el otro. Y si la mujer quiere atacar con los hombres, porque hay mujeres egoístas, y si quiere atacar con los dos hombres, que Dios la bendiga. ¿Y usted cree que una mujer puede aguantar a dos hombres? O sea, una relación con dos hombres, llevado vida prácticamente. Ah, no, eso es lo que yo no puedo. Lo que yo sé, que la mujer que quiere ser buena, que quiere ser una mujer, formar un hogar, un esto, un otro, quizás dicen, ah, la vieja ha hablado de hogar, y tú, porque no tienes un compañero de 40 años, las cosas son muy diferentes. ¿Por qué? Porque es que, eh, si tú te pones a ver la mente, la gente de la radio, la televisión, los artistas, tú no has visto, enséñame a la primera artista que haya tenido una sola relación en su vida. Bueno, está la nota difícil. Sí, sí, sí. Dígame una, mencióneme una. La verdad, ya, es verdad. Pero mencióneme una. No, 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 no. Porque siempre hay algo, tú me entiendes, y, qué sé yo, es... Pero que entonces, en ese tema, sí es cierto, ¿no? Lo que te quiero decir es que usted dijo que yo no critico esa cuestión de las mujeres, porque, eh, lo vas a decir. Ahora, lo que yo te puedo asegurar a ti, que yo no veo la necesidad. Y la mujer que quiere fumar el hogar, rompe a joder con el hombre. Discúlpenme la palabra de joder, pero estamos hablando en un término. Toda la mujer que busca, encuentra. Ok. Y el hombre, a cualquier mujer, yo se lo digo claramente, el hombre puede vivir contigo un año, dos, tres, cuatro, diez, a los quince años, el hombre va para la calle y busca otra mujer. Aunque con el respeto de la esposa. O sea, que usted no busca. Pero, olvídate del mundo, que no hay hombre en el mundo que se case hoy. Bueno, yo tengo treinta años y me voy a casar. Ya, porque hay pedazos. A los veinti años, ¿cuándo estamos, o sea, el que se casó? ¿Busca otra? No, 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 hace algo en la calle. O sea, que usted dice que el consejo es no buscar a la mujer que no busque. No, es que es toda la mujer que busca, encuentra, es la bucadera y esa cosa. Y usted quiere estar tranquila. Ahora, con el tiempo, el hombre tiene que tener respeto. Sí, sí. Sabiendo que tampoco tiene una sirviente en su casa, pero tampoco, hasta la mujer del rey de España le cuelga un café al rey. Es verdad, es verdad. ¿Tú me entiendes? Es verdad. No es que tenga una sirviente, pero a mí no me venga usted a hablar, que yo soy haitista, es el Fafita la Grande. Y si mi pareja me llama mucho, me dice que le duele la cabeza, no ha acabado de decirlo, como yo estoy en la cocina haciendo un té. Ah, bebé. ¿Tú me entiendes? Ese es el problema. Y si no, eso es buscando y preguntando y todo el que cuenta, cuenta como no. Cuando a mí me dicen a mí, mira, yo vi a mí que le hice un tapate. Ay, sí, ya, es bien que yo ahora mismo, mira. ¿Qué me dijo? Ya yo sé dónde está. ¿Y a usted le llaman mucho? ¿Fafita, vi, vi, fulano aquí? Sí, me mandan fotos de todo. Ay, hombre, qué mal es la gente. Él se paran las gasolineras y le tiran unas fotos. A mí ya había dicho, tú llegué una gasolina. ¿El tiene vehículo? ¿Está echando gasolina, déjalo quieto? ¿Está echando gasolina, eh? Pero yo no soy mujer de... Es más, nunca soy mujer así. Ni alboroto tampoco de estar echando maldición al hombre. Y que esto, y que lo otro. Y un alboroto que todo el mundo lo oye. Y un pleto que fulano y fulano se están matando. Por eso es que yo siempre hablo con la pareja primero. Mira, si yo hago una cosa que a mí no me gusta, yo lo llamo tranquilito solo. Me agarramos la mano y me pasamos la mano y no sé qué. Pero digo, mira, oye, esto no me lo vuelva a hacer que no me gusta. Y cuando lo vuelva a hacer ya tú sabes lo que te pasa. Exacto. Y hay consecuencias ya. Y a mí me gusta ver para creer. Es que todo el que cuenta, cuenta como no es. Cuenta su conveniencia. Ah, pero claro. Y usted, Fefita, ahora no, pero en sus pasadas relaciones, ¿los hombres no se asustaban con usted? Porque usted es una mujer como mandataria. Un poquito fuerte. Sí, ¿los hombres no se asustan? Y en mi caso mando yo. Ay, mamacita. O sea que, por ejemplo, si usted se casa con su novio ahora, ¿en su casa va a mandar a usted? Yo. ¿Y eso no le daría miedo a su novio? No. Si le conviene, le conviene. Si no, no, no. Digo, no, porque si usted lleva el mando y usted lleva la cosa por la rienda, ¿verdad? Pone el problema. Si trajo bien y si no trajo también. Ok. Porque yo toda mi vida, yo soy una mujer que toda la vida he trabajado y toda la vida he dependido de mí. No estoy acostumbrado a decir que me tengan un saco de arroz en ellos porque me den comida. ¿Comida tengo yo? ¿Qué es eso? No. Amor, cariño, respeto. Sobre todo. Sobre todo. Mi novio tiene, es muy caballeroso. Ok. Es una persona muy de fayita. ¿Y con la carrera? ¿Con su carrera? ¿Él le entiende su carrera? No, no, no se mete con nada de eso. Porque para eso duramos ocho meses hablando. Sin irnos a la cama. Eso no es a lo loco. Porque el problema es que tú te enamoras una mujer de hoy, ya mañana estás con ella en la cama. ¿Cómo tú me vas a decir a mí? Que tú te vas a enamorar de una mujer de hoy, ya mañana estás en la cama con ella. Pero, perdón. Usted duró ocho meses hablando con él. Hablando con él. Y nada de acostar. Pero me imagino que usted está aguantándose. Espérate, fefita. Fuerte. No, no, no. No, no. No, porque tú sabes que el amor es mental. Ok. Eso se motiva. El amor se motiva. Pero no, el problema es que yo soy así. La gente no lo cree. Y es así mismo con la cirugía. Yo no puedo andar en el mundo entero de la gente para que me vean. ¿Cuántas cirugías dicen la gente que yo tengo? ¿Cuántas cirugías tiene? Bueno, no me he hecho. La primera, yo no sé. ¿Usted no hace cirugía? Yo no me he hecho nada. No, perdón. Yo en mi cuerpo no tengo nada. Únicamente tengo. Yo aparecí hijo. Ok. Y me hice una lipo. Ok. Bueno, pero eso no es. Pero cirugía en mi cuerpo. ¿De qué glúte y cosas? Que necesito la teta. Inclusive yo tengo un seno operado. Tú sabes, ustedes saben que yo soy sobreviviente de cáncer. Sí, sí, sí. Y inclusive el doctor me dijo, Mayima, ven para arreglarte el otro seno porque tú sabes que usted está más chiquito. Ok. Digo, mire, hágame el favor y déjame mi teta tranquila. Y mi seno está ahí. Yo cuando me voy a... A mi teta no me le pongo la mano. No, no, no. Mi teta no. Déjame mi teta quieta porque yo a mi teta me le pongo la mano y estoy brincando. Pero mire, Fefita, hay gente que ha dicho que usted se hizo el trasero. Yo no me he hecho nada. ¿Nada? No sé si me puedo parar. Pero claro, claro parece. Yo no me he hecho nada. Mire, mire, minaca. Inclusive quería hacerle así. Ay, mamacita. Eso es mi... ¡Pon la mano! Ah, pero mire, de verdad. Ah, de verdad. Yo no me he hecho nada. Inclusive yo me quería... Te dije que el doctor me quería arreglar este seno porque tú estás más grande. Ajá. Entonces yo le dije que es mejor que yo... Uno sabe cómo entiende los trucos de artista. Y yo me arreglo, me pongo muy bien arreglado y la gente me dice que es fefita así se lo sé. Pero usted nada más se ha hecho el alipo. Yo no me he hecho nada ni en mi cara, ni en ninguna parte. Yo no tengo nada hecho, ni naiga, ni pierna, ni nada. Señora, Fefita, la que mande no se ha hecho nada. Es una exclusiva. Mire, qué barrigón tengo. Ay, no me la pongas. No me la pongas. Ay, yo le doy un aplauso aquí a la cofa. Gracias. A la majimba, Fefita la Grande. Gracias. Gracias, en nombre del mañanero, de verdad que sí. Gracias por la oportunidad. Es muy impresionante ver, de verdad, todos los reconocimientos, todos los premios. Bueno. Ay, ay, ay. Es el tártaro ese. Aquí está. El gran soberano. El papá soberano. Ese de ustedes es de Chedi. Ese es de las dos. No, a mí me dijeron pues fue a Chedi que le dio la vaina. Sí, porque cuando lo dieron lo levantaron las dos. Ay, yo. Sí, pero de verdad, Fefita, gracias por recibirnos y por hablar con nosotros durante este ratito para el mañanero. Muchísimas gracias a ti y a la lego completo del trabajo del mañanero, de todos ustedes, mi cariño. Y aquí estamos a la orden. Las puertas de mi casa siempre están abiertas. Yo soy un poquito reservada, pero siempre estoy con la prensa a hablar de escritas y televisivas porque realmente ustedes son una gente que mal o bueno pues tienen a unos en la paleta pública. y para mí de verdad es un honor. Muchísimas gracias por haber venido. Le mando un besote a toda la gente que siempre está a esta hora ahí con el mañanero, mi cariño y aquí estamos. La vieja fefa para ustedes. Y durante mucho rato. Ahora que falte. Pero eso es una cosa. Gracias. Gracias.